Bueno, estamos aquí con mi buen amigo Michel y con su moto. ¿Qué moto traes Michel hoy? La KTM 300. KTM. ¿Tu nombre completo, por favor? Michel Cruz. Oye, Michel, platícame, ¿cómo, primero que nada, cómo viste la salida con tantos pilotos? Pues estuvo bien, ¿no? Creo que es muy bonito ver que la gente se va integrando en este bonito deporte. Estuvo muy bien ver tanta gente. Esta gente motiva cada día a seguir echando de ganas. Muchos pilotos es, este, algo padre, ¿no? Sí, estuvo muy bueno. ¿Te acuerdas cuando pensaban que eran seis? Sí, éramos cinco, seis pilotos. Ahora ya creció. Ahora, platícame de esa subida que estaba yo grabando ahí en la subida y muchos pilotos se resbalaban, se caían. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? Sí, ahí es una parte muy técnica, ¿no? Que ahí es donde entra más la maña del piloto que la moto. Entonces, creo que para mí se me hizo muy sencillo, no me tuve ningún problema ahí. ¿Y la pista en general? Pues fue muy rápida, ¿no? Que normalmente nosotros estamos acostumbrados a subir más cerros, no tanto a darle pude al gas. Pero pues estuvo, estuvo padre. ¿Te gustó? Sí, estuvo bien. ¿Crees que es una buena pista? Eh, creo que me hubiera gustado que le hubiera metido un poquito más de subidas para terminar más agotados, ¿no? Ajá, ok. ¿Este ya la habías corrido antes? No, nunca la había corrido. ¿Es la primera vez? Sí, es la primera vez. Bueno, pues me da gusto volver a verte, Michel. Muchas gracias. Que los novatos, hay muchos novatos, es lo que más crece, que más gusta y que pronto estén en los mejores lugares. Vale, gracias. Nos vemos. Saludos. Esperame, ¿dónde te vayas? Regalo un...